Música Hola chicas y bienvenidas a un nuevo miércoles Mary Kay Hoy estoy haciendo un video que me pidieron recientemente de como aplico el delineador en gel de Mary Kay Muchos de ustedes saben que también funciona este delineador o lo han probado y se han enamorado de él Sin embargo no encuentro la manera perfecta de aplicarlo Todos tenemos formas diferentes de ojos Por ejemplo, en mi caso este hueso está un poquito más abajo que este otro que está un poquito más arriba Ahí pueden ver más o menos la diferencia A la hora de hacerte una colita en el delineado o de hacerme una colita en el delineado Uno me queda derecho y el otro se va hacia arriba Simplemente porque la brocha sigue el contorno del ojo Sin embargo yo encontré que utilizando algunos productos Mary Kay Específicamente el de maquillante También utilizo un hisopo, el delineador en gel, la brochita Y con estas cuatro cosas puedo lograr un look perfecto para mí Si sos una de esas personas que nunca te quedan igual las mismas colitas del delineador No te preocupes, todas las personas tenemos algún tipo de diferencia lado a lado Es muy difícil encontrar una cara simétrica especialmente en el área de los ojos Así que quizás esa sea una de las razones por las cuales no puedes conseguir ese look perfecto Sin embargo en este video te voy a dar todos los tips de como yo hago para que me quede de la mejor manera Así que si están interesadas en ver el tutorial paso a paso Que es súper fácil, es rápido, es simplemente como contarles a ustedes lo que hago Entonces les invito a ver este video Para empezar voy a tomar el delineador Este es uno nuevo, tengo uno que les mostré anteriormente en algunos de mis productos favoritos para el verano Este es el que tengo en uso Pero tiene tapita roja, muchas se confunden Pienso que a lo mejor es otra fórmula Así que voy a usar el que tengo nuevo que es de la línea regular Viene con una brochita, la brochita viene de esta manera Simplemente la abrís, la pones en la parte de atrás Y esto lo que va a hacer es que sea más fácil aplicarte el delineador Si dejas la tapita así, esto es casi imposible tener la precisión de aplicarte el delineador Así que mi tip número uno, poner la tapita del delineador y de la brocha en sí Y como ustedes pueden ver tiene una brocha finita No es en ángulo, pero sí es firme y ayuda a que el delineado vaya directamente donde aplicas la brocha Y de pronto no que se abra en muchas partes Ahora, lo primero que voy a hacer es tomar un poquito de producto Y voy a como mojar o pasar los lados Como pueden ver esto es súper súper cremoso Y voy a tomar muy poquito Luego lo voy a hacer en la tapa Si vos no lo querés hacer en la tapa, sé que hay personas que no le gusta No lo tenés que hacer Pero voy a limpiar en la tapa Como pueden ver tomé muy poquito producto y sin embargo sigue saliendo Y esto lo que hace es hacer que todos los pelitos de esta brocha No sé si lo pueden ver ahí Queden completamente planos y no que se abra ninguno Una vez que hicimos eso vamos a empezar a delinear Ahora, yo empiezo siempre desde la parte de afuera y voy hacia adentro Entonces otra de las cosas es que tengo apoyados los dos brazos O los codos sobre una mesa firme Y eso hace que sea mucho más fácil aplicar el delineador Siempre es mejor poner menos producto a la brocha Y agregar más Que poner mucha cantidad Y tener que Tener mucho cuidado porque se va a ir a todas partes Esta brocha es perfecta Como para no tomar mucha cantidad de producto Pero sí te recomiendo que Hagas el truco de limpiarla Como pueden ver Ahí está el principio del delineador Ahora en vez de volver ahí Voy a volver a la tapita Tomar el producto extra que tenía aquí Y volver Ahora Te da tanto control que Me da la opción hasta como de medio hablar Cuando llegue a la parte más chiquita Obviamente no voy a poder hablar Pero Simplemente lo que he estado haciendo Es tratando de definir la línea Ahora Esto es algo que yo hago Y que no digo que todas lo deberían hacer Simplemente es lo que yo hago Y es lo que les comparto No es que este sea el método que Mary Kay lo enseña Es simplemente el método en el que yo uso Para poder hacer una línea Entonces voy a tomar Y apenitas Estirar un poco el ojo Para poder hacer una línea Para poder ir haciendo una línea Que vaya hacia la parte interior Ahora no lo hago así como Solamente eso Es como que tomo toda la piel Y apenas De esa manera voy como llenando cada uno de los huequitos Que están entre las pestañas Y de esa manera te da como un look más oscuro Ahora Sigo haciendo lo mismo Voy a tomar más cantidad de producto De la tapa Directamente Que es muy poquito Y voy a seguir rellenando Mientras apenas Toco la parte exterior del ojo Para que se vea como Para que de esa manera exponga las partes que no tienen delineador Ustedes saben que todas tenemos Pequeñas líneas en nuestros párpados Unas más hinchadas que otras Y si no Tomamos el tiempo de ver De esta manera Si tenemos alguna línea Donde no haya entrado el delineador Es una de las cosas que se nota como levantaditas Y se les nota como pliegues En el delineador Por eso es que yo lo hago Pero obviamente Que si eso es algo que no te molesta No tienes que hacer la misma técnica que yo Vuelvo a lo mismo Y ahora voy a comenzar A la parte interior del ojo Para esta parte Si necesito estirar un poco el ojo Y no voy a hablar Pero como ustedes pueden ver Voy a hacerlo de la esquina interior Hasta que se una con esa primera línea Y eso sería nuestra delineado base Para que tome la forma Voy de atrás Hacia adelante Para mi forma de ojos Lo mejor es como Un delineado redondo Como le dicen O con un arquito No es que sea Una línea recta De lado a lado Entonces Voy a trabajar En la zona donde quiero Que quede como Más redondito Como pueden ver Hago como Un pequeño arco iris Y a la misma vez Voy a intentar De que no quede Ninguna línea O ningún pliegue Levantadito Que haga que el delineador Se vea como Mal aplicado Por mi forma Por mi forma de ojos Se va a esconder La línea Bien contra La esquina interior Del ojo No va a pasarla A todas las personas Pero por la forma En que se pliega Mi ojo Y eso es algo Que hace que el delineador Inclusive se vea mejor En mi forma de ojos Almendra Pero si querés hacerlo Inclusive un poco Más grueso Lo puedes hacer Yo siento que si lo hago Para mi forma de ojos Y engrueso La parte interior Se ve como Demasiado oscura Y como que achica Mucho más la mirada Así que La parte de finito A más grueso Ahora Esto es una línea Sutil Si quiero hacer una colita Lo que hago Es vuelvo a mojar En el Delineador Vuelvo a limpiar Para que quede Como una línea recta Y voy a seguir La guía De la línea inferior De las pestañas Y para esto Siempre 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 Estiro el ojo Un poquito Como lo hice anteriormente Porque Obviamente Nuestra cara No es simétrica Pero este hueso Está más abajo Que este otro Y si no lo hago Siempre 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 Quedan desparejos Al punto Que se nota Mucho Ahora Por mi forma de ojos Voy a hacer una colita Pero súper pequeñita Voy a tomar el mismo Delineador Y lo voy a tratar Como de apretar La brocha Hacia abajo Para que quede Lo más finito posible Y voy a crear Una pequeña Colita En la esquina Exterior Del ojo Voy a seguir La línea inferior De las pestañas Como guía Y ahí está Es súper chiquita Simplemente Seguir la línea inferior Y estirarlo un poquitito Porque mi cara No es simétrica Y este hueso Está mucho más Abajo Que este otro Entonces Si no Estiro un poquitito Siento que Siempre me quedan Muy parejas Queda una mara arriba Y la otra Queda como estirada Ahora Lo demás Es perfeccionar Una vez que ya Tienes la línea Voy a tomar Un poquitito más De color de la tapa Y es perfeccionar Simplemente Tapar Las partes Que queden blancas Rellenar La colita Y listo Ahí está Como queda Va de más fino A más grueso Y crea Una pequeña colita Si vos querés Hacer una colita De gato Hacia afuera Lo podés hacer Pero la idea Básica es la misma Empiezas De la línea inferior De las pestañas Hacia arriba Y luego de ahí Haces la colita Lo más larga Que quieras O lo más corta Este simplemente Es lo que me gusta a mí Tiene como una pequeña colita Pero es lo suficientemente Cortita Como para que no se vea Muy dramática Pero defina La línea superior De las pestañas Ahora Si tu Delineador No quedó perfecto Lo que podés hacer Es tomar Un hisopo Con un poquito De demaquillante Y hacer que la punta Quede más Fina Y más pareja Y de esa manera Como que podemos hacer Que se vean mejor Las Los ojos Son completamente Diferentes Así que Nunca Va a quedar A menos que tengas Una cara Perfectamente Simétrica Nunca van a quedar Al mismo nivel Pero si tratar De que se vean Lo más parejo posible Y con el truquito De un poquito De demaquillante Y un hisopo Es más que suficiente Para hacer Que las colitas Se vean perfectas A ambos lados Y luego con una esponjita Podemos como Retocar Esa zona O aplicar Un poco más De base Si es que Hiciera falta Para deshacernos De cualquier residuo De el De maquillante Y bueno chicas Eso fue todo Para este Miércoles Mary Kay Espero que hayan Disfrutado De este video Que les haya aclarado Algunas dudas Para aquellas de ustedes Que no se animan Todavía a utilizar Delineador en gel O que simplemente Es como que todavía No le agarran la mano No te olvides De suscribirte Si eso es nuevo Para poder ver Más miércoles Mary Kay Y nuevos videos Cada semana Les mando un beso Muy grande Y ahora sí Nos vemos a la próxima Mua